Gracias por ver el video. Está hecha un 8. Entonces ella me pidió que yo le hiciera la pregunta a usted para yo poder explicarle a ella. ¿A ver qué se trata? Valor absoluto. El valor absoluto es un recurso matemático que hoy por hoy toma auge tanto en matemáticas como en otras. Gracias.